Lo superan, nada se le acercan, ni siquiera el que escándala Raquel se le hace nada. ¿Qué escándala cómo va? Escándala, escándala. Es el momento en que usted agarra la cobija y se tapa para que se le quite el miedo, porque aquí tenemos las historias de miedo, estas anécdotas, y les parece si comenzamos con Raquel. Tenemos una recreación, la vamos a correr y tú nos vas contando. O sea, la voy narrando sobre la imagen. Es correcto, por allá la tenemos, adelante. ¿Qué es lo que se llama? Esa monja hubo parte del canibalismo. Entonces yo estaba ahí en este convento, es ahora un centro cultural que se llama El Refugio, y estaba yo filmando una película y estaba buscando el baño, pero ahí todavía no sale. Ahí todavía no lo buscabas. Ahí está todavía el... Este es el canibalismo, ¿no? El acto, el acto del canibalismo. Exactamente. Ahí estaba yo buscando el baño, porque era el convento, son pasillos largos, largos, largos y cuartos. Y ya ves que eran, ¿cómo se decían? ¿Dónde estaban las monjitas? Convento. No, los pabellones, esos donde dormían. ¿Dormitorios de monjitas? Y dormitorios de monjitas, camas. Entonces me acerqué yo y le pregunté, vi una monja, pero como había muchas extras vestidas de monja, le pregunté que dónde estaba el baño, pero ahí está, según buscando, 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 buscando el baño. Como les repito, eran pasillos largos, largos, largos. Y ahí está en negros. ¿Qué señaló? Sigue en negros. Entonces... Me quedé dormida. Me quedé dormida, buscando el baño. Me cagué. Y ya, acabó. No, qué miedo, ¿eh? O sea, no sé qué fue. Yo entendí. Ya no veas, ya no veas. Ya no veas eso. No entendí. Me dije, pregunteo, estoy mal. Voy narrando sobre la imagen. No, cuéntala, cuéntala. Y nada más vi uno... Que te preparen, ¿no? Sí, no chingas. A ver, vamos de nuevo. Resulta que en un convento estabas haciendo una película. Estaba filmando una película en lo que había sido un convento, que ahora es el centro cultural El Refugio. Que ahí se había conocido. Ya había... Que se convirtió después en un pabellón psiquiátrico. Ya había un enfermo mental muy peligroso. Ellos, las monjitas, lo cuidaban. Y luego la asesinaron, la... Se la comieron. Se la violó y hubo acto de canibalismo. Entonces, había muchas extras por esos largos pasillos, vestidas de monjitas. Buscaba el baño, le pregunté a ella. Vi una monjita, me acerqué y le dije que dónde estaba el baño. Y ella me señaló. Pero sí sentí una... Una... La vida, la energía. Una energía muy extraña. Me... El dolor... Después tuve dolor de cabeza, dolor de la nuca. Tuve varios sucesos un poco extraños. Al otro día platico que dormí muy mal. Tuve pesadillas. Este... Que se había caído de la puerta del hotel. El... Es que en caso de incendio, las desinfecciones... Las desinfecciones. A mitad de la noche se había caído también la... El palito de la cortina también se había caído. No dormí nada. Y me... Y fue cuando me narraron esta... Esta historia. O sea, ¿les pasaba bastante seguido ahí? Era... Es muy común. Todo mundo en... En ese lugar sabe de esta historia. Menos tú. ¿No te habían dicho? Nadie me había dicho. Y esto es en Guadalajara. En... En... ¿Cómo se llama? Tlaquepaque, Guadalajara. Ahí está el convento. Y todo mundo conoce esa historia. Y todo mundo que va a visitarla tiene una historia que contar. Y a mí me sucedió. ¿Y nunca supiste si la monja era extra o...? No, nunca supe. Nunca supe. Pero ya después me contaron que la monja se... Este... Varias compañeras que estábamos ahí tuvieron varios sucesos. Le gritaban a una. Y... Y bueno, pues esa es mi historia de terror.